¡Hola dibujantes! Hoy vamos a estar con este nuevo video en el que estaremos dibujando un panda al estilo kawaii pero en paint 3D, entonces sin nada más que decir, empecemos. Bueno amigos, para dibujar este panda vamos a estar eligiendo el marcador y ubicándonos en el color negro. Vamos a estar, cuando ya tengamos el color negro vamos a ir a formas 2D, vamos a formar esta bolita que va a terminar siendo la cabeza del panda. Esta va a ser la cabecita del panda amigos, muy bonita. Es una buena cabeza que digamos, no tan mal. Después, con el segundo paso estaremos haciéndole los os al panda. Cogeremos estas bolitas que están aquí, las estaremos ensalando, aquí, las estaremos haciendo aquí, así, y así. Aquí, pondremos un panda. Si quieren, podemos hacer esto. Podemos hacer, podemos pasarla a 3D. ¿Qué es lo que más recomendable para ustedes? Porque así en 3D se podrá ver un poquito mejor la figura. No es que se vea súper increíblemente mejor, pero pues en 3D mejora mucho la figura que digamos, ¿no? Si la pasamos a 3D, se ve muy bonito, muy chévere, ¿no? A ver, por aquí, no, ¿no, qué manches, no manches, no manches, no manches. Agh, cae un poquito mal, cae un poquito mal. Un poquito chueca. Vamos a intentar de nuevo, Dios, un poquito chueca. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a hacerla a 3D cuando ya tengamos la figura. Fue mierda, fue mi error, no, fue mi error. Fue mi error. ahora vamos a estar vinculando esta bolita aquí vamos a estar moviendo esta bolita a este lado vamos a estar enflaqueciéndola un poquito listo vamos a hacer la 3d vamos a hacer la 3d listo la segura es 3d se ve muy bonita, muy chévere amigos se nos recomiendo que lo hagan en casa pues es muy chévere se puede dibujar bastantes dibujos y ahora, en esta línea de curvas vamos a estar haciendo una curva para lojo para lojo del panda cual se terminara así estamos haciendo o la pestañita del panda porque tendrá los ojos cerraditos vamos a hacerla aquí se ve muy bonita amigos se está quedando muy chévere el dibujo ya se está viendo que va a quedar super increíble amigos ahora ahora volveremos a ver una cárcel una cárcel de nuevo si ya no hay más ojos ni nada de eso pues verán en el camino como verán mientras que la hago que será esta objeto y se imaginan ya que va a ser la nariz del panda amigos va a ser la nariz del panda muy chévere la nariz del panda gracias amigos está muy bonita les invito a que se suscriban a mi canal le den like y que activen la campanita de notificaciones para que reciban todos los videos que yo mande así 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 y esta me imagino que ya saben será la boca del panda ahora pongamos aquí una línea curvada para ponerla aquí para hacer la lengua del panda después de que hay que han hecho estos pasos siguientes van a ir a curvas a línea curvada y van a hacer la oreja del panda se preguntan por qué quedó así Sebastián pues ahora lo acomodamos de esta forma ven como coge forma muy bonita la forma de ir al panda la cogemos de nuevo vamos a ponerla aquí en el otro se van a hacer bastantes problemas que hubo aquí ahora por ejemplo hay que moverlo un poquito más por acá y aquí se cierra hay que al usarlo y así y así y así y así y así y así se ve perfecto amigos bueno las orejas quedaron bastante bien yo creo que se quedaron bastante bien no sé si ustedes saben cómo están viendo esto bueno ojo pain3d es sólo para portátiles computadores amigos sólo para portátiles computadores no es para móviles amigos tablets computadores y portátiles pain3d en ningún momento es para móviles entonces sigamos después de haber hecho esto vamos a ir por aquí por este lado del panda vamos a estar poniendo esta línea cruzada así de esta forma entonces vamos a coger otra donde ya ustedes saben que me imagino que viene la colita del panda ahora con esto lo cogemos aquí y hacemos la colita del panda ahora con esto cogemos aquí y hacemos esto ponemos like y vamos a poner ahora si no una cosa de estas por aquí que habíamos hecho un panda ah pero con la libreta pues ahora lo estaremos haciendo aquí simplemente esta vez en pain3d amigos y 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 vamos a hacer el hérna piernita el panda ustedes saben que el panda para antes de que antes de la pierna tiene una bolita bien bacana que es muy bonita tiene una bolita aquí está quedando muy chévere está quedando chévere está quedando bien tiene talén að la ríva aki jatidja að að ég vera sem talking bara að kaki ég er. konga að ég er ekki aðlósa þetta að summa eða sála. innan best sem hauga þið því að hvað var vel og hún er. ¿Qué es esto? No. Yo leo cuando nos trae. La esposa se tira. ¿Ey? Y para terminar. Esa es la última vez. Esto, amigos, por lo menos ya terminamos zapatitas. Pasamos como mil años poniendo zapatitas. A ver, vamos a poner ahora esta línea, esto aquí, ahora esto aquí, vamos a poner otro pulito, otra cápsula, se llama otra cápsula. Esa es la peca en mixti. En sálf að rúta, ekki, ekki, ekki. Það er að fór útíma. Það er að það er að það. Bueno, amigos, vamos a estar poniendo, aquí terminando para poner esto aquí para el panda. Esto aquí. ¿Qué es lo que nos ha hecho una falencia aquí? Una cosa real y nos queda un poquito mal, pero vamos entonces a estar así, aquí, aquí, aquí. Y ahora con otro de estos. Y ahora con otro de estos. Vamos a estar poniendo esto aquí. ¿Qué es lo que nos ha hecho? ¿Qué es lo que nos ha hecho? Muchos. Me has dado en me. En logué a ser más a ganas. Reírkón, lekegói a ser Pellina, lekelegói a Gandhi. Ustedes se van a texto, si ustedes quieren ponerlo, no sé, yo nada más lo voy a poner para que quede muy chero el vídeo, pero no sé ustedes si lo quieren poner en la casa No sé, no sé, yo no sé mejor no amigos, mejor no, pero ahora sí, entonces como han visto hemos terminado el vídeo de hoy, el panda, se ve muy chevere amigos, muy bonito el panda, le invito a que lo corren, que en sus casas lo intenten así, así que me despido, le invito a que le den like, que se suscriban al canal y que activen la campanita de notificaciones para que reciban todos mis nuevos vídeos, ¡chao!